No me importa tu estatura, tu edad ni tu color No me importan tus estudios, tu dinero ni tu religión No me importan tus virtudes, tus defectos ni tu condición Yo solo quiero que juntos construyamos un mundo mejor Yo solo quiero que juntos construyamos un mundo mejor Porque si buscas cariño, tienes que empezar a volar Y si buscas respeto, debes respetar Y al final de tu camino, te puedo asegurar Que un mundo distinto, por fin, tú tendrás Porque si buscas cariño, tienes que empezar a volar Y si buscas respeto, debes respetar Y al final de tu camino, te puedo asegurar Que un mundo distinto, por fin, tú tendrás 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 Que un mundo distinto, por fin, tú tendrás